...palabras para dirigirnos a nosotros y nosotras. Se tiene que ir, está aquí el hombre que ha venido como perico delgado, por un tiempo, y nada, le paso el megáfono para que suelte lo que quiere, esperemos que sea muy crudo. Por ahí va el tema, muchas gracias. Para mí, Javier Gallego es un poeta. ¿Qué pasa con los poetas en este país cuando gobierna la derecha? Ahora, no conozco a nadie que de un día para otro elabore estas entrevistas que nos descubren y nos informan con auténtico respeto y democracia, por supuesto rodado de un buen equipo. ¿A quién hace daño? Sensacionalista, dicen que le echan por eso. Me falta un año para cumplir 60, y siempre me he hecho la misma pregunta. Cuando escucho los informativos, telediarios, etc. ¿Es que en el mundo solo existe Estados Unidos? ¿Qué información es esa? Me dirijo a la mano negra, por si está ahí dentro. Está, está. No hay derecho. ¿Quién eres tú para quitarnos de esta manera tan facha, el mejor programa informativo de humor y de música de la radio-televisión? Pública. Pública. Es de todo. Que sintonizaba mientras curraba o mientras comía. ¿Con quién voy a comer yo ahora? ¿De qué? ¿De qué tiene miedo la mano negra? Para venir con esta censura en los medios de comunicación. También tiene miedo de que le quiten el arte. El arte de matar. Porque si habéis visto la primera, es la hostia. Venga toros. ¿Os habéis fijado en la primera? Bueno, solo una anécdota. Había un programa muy interesante, que gracias a él conocimos a Wim Merton, a Paul Winter, a George Winston, a Night Noise. Ese era Ramón Trece. Es verdad. Y un día llamó un gilipollas y dijo que por qué no cambiaba de música. Él le dijo, oye, cambia tú de emisora. Entonces, eso le digo a la mano negra. Cambia de emisora, pero déjanos a carne cruda. ¡Carne cruda forever! ¡Gracias, Patu! ¡Opa! ¡Muchas gracias, compañero! ¡Carne cruda! ¡Carne cruda! ¡Carne cruda! ¡Carne cruda! ¡Queremos carne 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 cruda! ¡Libertad!